¿Pero acaba de tener? ¿O qué es esto? ¿O es que lo transporta así? Está bien, no lo veo. ¿Está muerto o no lo hagas? No, no lo hagas. ¿Está muerto? ¿Lo está resaltando así? No está bien. No, pues tampoco el color. No se mueve. No, está muerto. ¿Y lo lleva? Está muerto, sí.